Mi nombre es Juan Esteban Díez y soy asesor de control de gestión de Anglo American Sur. Yo llevo con la compañía cinco años y me uní porque entre todas las empresas mineras encontré que esta es la que tiene la propuesta más seria de cómo ejercer el negocio en forma sustentable y desarrollando los potenciales que cada persona tiene. Lo que más me gusta de mi rol es en toda la relación con la gente de distintas culturas, de distintos lugares. Para mí, uno de los valores en los cuales más me enfoco es la colaboración. Tenemos que estar conscientes de que trabajamos en una compañía que está en base a personas y a personas de todos los lugares y completamente diferentes. Sin colaboración no podemos hacer que esta compañía funcione. Gracias.